Y en otras noticias, desde el fatídico 26 de enero, un joven lleva una bala alojada en el abdomen, tras haber sido baleado por una confusión del personal de seguridad y salud de La Oroya. Hasta el momento la deuda es exorbitante, sumándose el hecho que los culpables se encuentran libres de polvo y paja. Vivió para contarlo, el MER tiene una bala alojada en su cuerpo, le dispararon en La Oroya por una confusión con el personal de seguridad del hospital y salud de La Oroya. Cuando pasaba por allí, al parecer los agentes del nosocomio lo habrían confundido como un maleante, dándole un certero disparo en el abdomen. Elmer Luis Yaringaño Salinas, de tan solo 21 años, tuvo que vivir uno de los peores momentos de su vida. Un fatídico 26 de enero salió a divertirse con sus amigos. Después de salir del centro de diversión, fue atacado con un disparo por el personal de seguridad del nosocomio, dejándole heridos sus órganos internos, como el hígado y el intestino delgado, que fueron perforados. Está mejorando. Y ahora sin medicinas se pueden empeorar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las medicinas cuánto están costando? Algo de 60, 70 dólares diarios la receta nos tiene. Su pareja, que nunca lo abandonó, Katy de la Cruz, explicó que tiene una niña de tan solo dos años. Con lágrimas en los ojos, explicó que el MER necesita urgente de una operación para poder sacar la bala y evitar que el joven de 21 años quede paralítico. El chile la bala así para que lo puedan sacar de la columna. Porque la bala está dejada en la columna. Y si él le saca, queda paralítico. Yo como voy a vivir, tengo una hijita de dos años. No tengo posibilidades para que me digan a mi esposo. Además, Katy comentó que las personas que lo dispararon hasta ahora siguen en libertad, refiriendo que tan solo el agresor fue encerrado por un día y después liberado por falta de pruebas. Afortunadamente, el MER se está recuperando lentamente en el Hospital Daniela C. Escarrión. Ahora que el paciente ya empezó a comer, debe al hospital más de 6.000 soles. Además de que en la Oroya, en el nosocomio, que estaba internado, debe otro saldo de 9.000 soles, siendo imposible pagar, porque el MER y Katy vienen de una familia humilde. Que me apoyen, que me ayuden, porque yo soy de una familia de bajos recursos. Asimismo, también Katy tiene que devolver cinco unidades de sangre que fue usado por su pareja para salvarle la vida. Cualquier ayuda podrá comunicarse a los teléfonos 964-275-154 o al 20-0060. El apoyo será efectivo si todos colaboramos. No puede rebajar si quiere un árbol de la deuda que estamos teniendo. Quédese ser que, por favor, que nos ayude. ¿Dónde puede ubicar al paciente? Aquí en cirugía hombres, la cama 107.